El Ministerio de Educación informa que el Sistema de Admisión Escolar, SAE, recibió más de 473.000 postulaciones de estudiantes en su periodo principal, que se extendió entre el 2 y el 30 de agosto. El SAE es la plataforma del Mineduc para acceder a establecimientos públicos o particulares subvencionados. De las postulaciones recibidas, 180.000 corresponden a niños y niñas que están ingresando al sistema escolar, prekínder, kinder o primero básico. En la región de Magallanes, el SAE recibió 4.186 postulaciones. Los resultados de estas se darán a conocer entre el 17 y el 23 de octubre. Tras el cierre de las postulaciones, inicia el proceso de asignación de cupos, que se basa en la cantidad de vacantes que tienen los establecimientos y la cantidad de postulaciones que recibieron. Si un establecimiento tiene más vacantes que postulaciones, entonces todos los postulantes ingresarán. Si, por el contrario, un establecimiento tiene menos vacantes que postulaciones, establecimiento con alta demanda, el SAE realizará un ordenamiento aleatorio de esos postulantes, aplicando criterios de prioridad para determinar quiénes podrán acceder a un cupo. Los cuatro criterios de prioridad son los siguientes. Postulantes que tengan hermanos en el establecimiento. 15% de estudiantes prioritarios por nivel. Postulantes cuyos padres trabajen en el establecimiento. Postulantes que sean ex estudiantes del establecimiento y deseen volver, siempre que no hayan sido expulsados. Si una familia no quedó en su primera opción debido a la alta demanda, el sistema intentará asignarlos a su segunda opción, y así sucesivamente. La publicación de resultados de las postulaciones en el periodo principal se realizarán entre el 17 al 23 de octubre. Los resultados de la lista de espera del periodo principal se darán a conocer entre el 4 y 5 de noviembre. Cabe destacar que hay un periodo complementario de postulación entre el 15 al 22 de noviembre. Los resultados del periodo complementario se darán el 4 de diciembre. Las matrículas en los establecimientos son del 5 al 13 de diciembre.